Es una masacre que comentara la salvadora, y aún se han hospitalizado, aseguran que temen por la vida. Filmar Augusto Morales Castillo. Sí, él me dijo que me fuera cuando eran los novios, me dijo que nomás nos casaran, estuvieramos aquí unos días, meses, y después nos fuéramos con él. Pero yo le dije que no, porque me daba miedo. Para todos nosotros fue una noticia muy desagradable. Algo que nos llegó hasta el fondo, y nos quedé tantísima triste. Coyote que supuestamente encontraron allá en México, que él les cobraba, no sé si 500 dólares o 5 mil dólares, o algo así, para pasarlos hasta allá, a California, algo así. Y él le llamó a mi papá, que eso le pedían para poderlos pasar. ¡Más, papá! ¡Más, papá! ¡Más, papá! Más, papá! ¿Está vacío? Si me da miedo porque me puede pasar lo mismo. Cualquiera de nosotros como inmigrantes los puede pasar lo mismo. Las casas del inmigrante pertenecen, casi todas pertenecen a la iglesia católica, en concreto a la... Para que el crimen organizado pueda secuestrar a tantas personas y pueda exterminar como lo hizo en San Fernando, requiere necesariamente la complicidad de las autoridades. ¡No llores! ¡No llores! No llores, no llores, no pasa nada. No nos venimos a salvarlo.